El Río Celestial Esto disponía porque él quería castigar a la gente Con lluvia torrente miré por cuarenta días Dios a un justo merca con el regocijo Y a Noel le dijo también prepárate un merca Le dijo al monarca de su profecía Noel obedecía lo que le ordenó Cuando allí llovió miré por cuarenta días Un punto de historia El rubio de verdad De trescientos cuadros con veinte de altura Y treinta de altura miré era el plano todo Dijo de ese modo como en la que había Ya no sabía que una orden severa Haría que lloviera allí por cuarenta días Dios le da una idea Cuando el arca hiciera Por dentro y por fuera dijo Pintarla con vea Dijo cuando creas Que esto concluía El Señor te envía Lo que has de esperar Tu vida sin cesar ni la por cuarenta días